Atención, un brinco de cristal, una asociación nacional de equipo profesional, la polina un lado, el campeonato profesional, segunda vez, conflicto de... Atención, un brinco de cristal, una asociación nacional de equipo profesional, 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 ¡Bravo! 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 Les solicitamos que la barra visita. ¡Bravo! El autoritario de la Seguridad Estadio ha solicitado quedar 10 minutos en sus puestos. ¡Bravo! 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 Agradecemos la presencia de... a el primer encuentro en el fútbol profesional ¡Bravo! Tenemos la salida de todos los intersocios simpatizantes que han llegado al Estadio de Comerkar. ¡Muchas gracias! ¡Feliz Maduro no pasa en la voz de este mundo!